Un día me fui a pasear, un día me fui a pasear por las playas de Acapulco Llevaba yo mi maleta o mi traje de bañar Y mi guitarra en la mano por si quisiera cantar Yo me fui para Caleta, pensando que en la roqueta Y allí me estaba esperando la canija de Marieta La canija de Marieta, ya no estaba en la roqueta Andaba por las quebradas mirando a ver que pescaba Y lo único que me encontré fue el burro y andaba hasta atrás Por las playas de Acapulco yo me paseaba sin la Marieta Ay que coqueta por las playas de Acapulco Yo me paseaba y de Marieta no supe nada Y me dijeron que la Marieta me fue con un gringo Un día me fui a pasear, un día me fui a pasear por las playas de Acapulco Llevaba yo mi maleta o mi traje de bañar Y mi guitarra en la mano por si quisiera cantar Yo me fui para Caleta, pensando que en la roqueta Y allí me estaba esperando la canija de Marieta La canija de Marieta, ya no estaba en la roqueta Andaba por las quebradas mirando a ver que pescaba Por las playas de Acapulco yo me paseaba sin la Marieta Ay que coqueta por las playas de Acapulco yo me paseaba Y de Marieta no supe nada Vamos a Acapulco cuñado Allá hay diversión, hay fiesta, movimiento de cadera Hay mar para que te suele fremo Hay mucho pescao y otro marejo Ahí está la quebrada Caleta, Caletilla, la roqueta ¿Dónde está el burro? Mucho placer cuñado Y dice, y dice, y dice, y dice, y dice Ahí nos vemos cuñado Acapulco 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 Acapulco